Hola, yo soy Valeria Seiva, voy a empezar a hacer estas columnas por acá, por el espacio de P&M, y digamos que el tema que les voy a estar hablando en general es de creatividad y publicidad, que es un poco a lo que me dedico. Yo soy creativa, copywriter en una agencia en este momento en España, y hoy quiero hablarles de una herramienta que a mí me funcionó mucho cuando de pronto uno siente como bloqueos creativos, así sea para sacar una idea de publicidad, una idea de negocio, una idea creativa en general, y es un libro. Es un libro que me recomendó una mentora que yo tengo que se llama Gabriela Scardastrone, y ella me dijo, léete este libro y te va a cambiar la vida. El Camino del Artista es de Julia Camerón, también está en inglés, está en muchos idiomas, es así, ni siquiera es tan largo, es súper bien, pero es muy interesante porque es un taller. Entonces, en la medida en que tú vas leyendo los capítulos, te va dejando como unas tareas en donde tienes que ir soltando la mano, ir soltando la mente, pensar cosas súper diferentes que antes no pensabas, y terminas conectando muchas cosas hasta llegar ideas. De aquí, pues no tengo mucho tiempo a comer estas columnas, pero de aquí yo rescato dos cosas súper importantes. La primera, ella dice, escriban unas morning pages, como unas páginas todas las mañanas. Entonces, ella lo que dice es, cuando te acuestes, pones la mesa de noche, bueno, una mesa cerca, un cuaderno con un suelo o algo para escribir, y cuando te levantas cada día, lo primero que vas a hacer es escribir. A mí, pues, me parecía muy raro porque uno a veces se levanta como que se demora en procesar todavía lo que está pasando, o uno se tiene que parar, respirarte todo, pero cuando uno empieza a escribir, es muy interesante porque tú empiezas a escribir y no sabes qué vas a escribir, solo como que dejas correr la mente, dejas correr las palabras, las ideas, y tienes que llenar sí o sí cuatro páginas, cuatro, o inclusive tres. Entonces, a mí me pasaba que yo terminaba la primera y yo decía, no tengo nada más que escribir, y aún así tenía que terminar las tres, y en la tercera página llegaba una idea que yo no sabía que tenía, pero mi mente y mi mano me fueron llevando a ella. Entonces, es súper interesante. Inclusive, yo cuando viajaba, yo también me llevaba al cuaderno y donde estuviera y me levantaba, yo lo sacaba y empezaba a escribir, porque también, dependiendo de los lugares en donde tú te levantes, o en donde estés, también te empiezan a surgir cosas diferentes, y bueno, ya luego hay todo un ejercicio, cuando terminas el libro, de volver a leer todas las páginas y vas a ver un progreso impresionante en ti. No solo como en la forma en la que escribes, sino también en la forma en la que piensas. Entonces, esa es como la primera gran lección de este libro. Y la segunda, que me fascina, decía, tienes que tener una cita contigo una vez a la semana. ¿Qué pasa? En estos trabajos de creatividad, de publicidad, a veces como que estamos en un afán, haciendo todo, no sacamos tiempo para nosotros. Entonces, tienes que ponerte el reto de sacar sí o sí mínimo una hora semanal para tener una cita. Y no es como, ay, voy a un espacio de la casa y ya se visitan. No, tienes que ir a un café que siempre quisiste ir, hacer un plan que nunca habías hecho, conocer un lugar que nunca habías visitado, inclusive, no sé, lo que tú quieras, pero solo contigo. O sea, no se trata de invitar amigos o de ir con alguien a un café, no. Es de ir a un espacio, conocerte a ti mismo en otro lugar y también ahí hacer lo que quieras. Entonces dice, ese va a ser tu espacio de creación. Va a ser un nuevo espacio que siempre has querido, que te vas a dar el lujo de cumplirlo. Y se vuelve muy interesante porque uno empieza a sacar muchos bloqueos y se aleja de la rutina. A veces la rutina, yo creo que es como la realidad de la creatividad. Porque si haces todos los días las mismas cosas, pues los resultados o las ideas que saquen siempre van a ser igual. Entonces, si empiezas a tener estas citas contigo mismo, que son las que propone Julia, también empiezas a sacar otro contenido totalmente diferente. Entonces, eso es, se los recomiendo. Esta primera columna lo que quería es eso. O sea, los que me estén escuchando o les haya gustado un poco, hagan, o sea, compres el libro, empiecen a hacer el ejercicio. Cada capítulo se hace cada semana. Es por semana, semana uno, semana dos, semana tres. Y duras por ahí tres meses haciéndolo y es impresionante. Es un gran ejercicio de creatividad. Te va a servir para desbloquear y para conocerte más a ti y llegar a ideas que nunca pensaste que ibas a tener. Entonces, bueno, esta es mi primera columna. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!